Como que la gente se queja que siempre ganan los mismos, que siempre están los mismos, que las caras se repiten, que no hay variantes. ¿Qué pensás al respecto? Yo creo que, me parece que tiene que ponerse de acuerdo la gente de Aptra. Si es un premio, a la calidad, pues un premio al rating. Esto es una cosa que tiene que estar. Tiene que ser un premio a la calidad. Para mí. Yo como no soy de Aptra puedo hablar tranquilo. Tiene que ser un premio de calidad. Por eso una novela que ha tenido 6 de rating y otra que ha tenido 45, sí, artísticamente, al jurado, le parece. Pasó. El elegido hizo la mitad que prácticamente queredero. Se llevó todo el elegido. Es que si vos preguntás a los especialistas, a los periodistas, a los críticos, elogiaron al elegido y no elogiaron el elegido por una venganza y dijeron que era una especie de zanata rara, medio sobrenatural y qué sé yo. Le fue eso al público, se cagó y dijo, yo la veo igual, porque a mí esta zanata me gusta. En cambio, Lobo, que también era otra zanata sobrenatural y qué sé yo, el público dijo, no, que vayan a asustar a su madre y no quiso. Pero yo creo que si es un premio a la calidad, tiene que ser un premio a la calidad. Si no, yo no hubiera podido ganar el Martín Sierra como gané por Pinti del Sino, porque se daba en Canal 7 y no lo veía ni mi abuela, que está muerta. Claro, se premió la calidad. Tenía 0,6. Sin embargo, culturalmente, como programa cultural, fue importante, la gente que lo veía lo adora y la gente de Abtra le hizo justicia y dijo, bueno, aunque tenga 0,6, lo vamos a premiar a este pelotudo. Entonces, está bien. Vieron, yo les dije que iba a ser una noche importante. Tenemos a uno de los principales analistas. Lo vamos a disfrutar con ustedes también. Vamos. Al podio. Al podio. Habrá otra costumbre también bastante incómoda, esto de homenajear a quienes han pasado, como en el caso de Juan Alberto, todavía por una situación de salud complicada. Pero esto es inevitable. Que no por tú, no digo, ¿no? Es inevitable, no, es inevitable. Yo creo que es inevitable porque, de alguna manera, es un gran ícono de la televisión argentina, pasó por un momento difícil y creo que a lo mejor la intención, seguramente, de la gente de Abtra es celebrar la vida. Seguro. Celebrar la vida de un tipo que le dio prácticamente la mitad de su vida a la tele. Entonces, bueno. Y reanimarlo a él. Yo creo que está bien. Yo creo que no fue una nota buscando la sensiblería. Creo que eso debe haber estado bien. No lo vi, quiero decir, pero la idea me parece buena. No podías, no pudiste ir por el teatro, obviamente, de poder ir, por no tener función. ¿Hubieras ido? ¿Te gustaba participar de la fiesta? Si me invitan, sí. Tampoco voy a ir si no me invitan, pero no por una cuestión de que se me caen los anillos, sino porque sé que es un quilombo eso. Claro. Y entonces, tienen 800 lugares. ¿No te invitaron? No, no me invitaron, pero igual, me parece justo que no me inviten, porque tienen a tanta gente que invitar que esté directamente involucrada con el premio. Más los periodistas, más los especialistas, más que alguien quiere ir con su pareja, que le parece bien para festejar, que si vos no estás nominado para nada, ¿qué vas a ir a hacer? A menos que te digan, ven y entra con premio. Claro. Entonces, no te comes el cordero. Vas ahí, entregas el premio, salís rajando y ya está. Estaba muy rico, ¿eh? Estaba muy rico. Yo me imagino, por lo primero que hubiera ido, pero directamente yo no soy de la gente que se ofende cuando no la invitan a un lugar, que si no tienen, ahora si yo, yo iba a estar nominado y no me invitan. Te lo pregunto porque hay mucho modelito que da para adornar y a lo mejor no había gente de la farándula, como gente representativa, ¿no? Eso me lo pregunto. Muchos dicen calabro, mesa o voz, qué sé yo. Sí, digo, ¿esta qué viene a ser? Claro. Eso sí. Hasta de presencia. Hasta de presencia, pero como también sé que es una fiesta de glamour, a lo mejor hay gente interesada en que la alfombra roja tenga un brillo. Y es mejor una chica bonita y linda y bien vestida que un señor gordo de 73 años medio pelado. Enrique, para un hombre del espectáculo como vos que ha transitado absolutamente todos los terrenos, gráfica, radio, tele, cine, ¿qué opinás de las chicas que aparecen en tele a través de un escándalo, de un invento, de una pelea, que de golpe se convierten en mediáticas con cero talento? Siempre digo lo mismo. Si después estudian y se rompen el tuje es como, tienen que romperse, ¿dónde? Tienen que romperse, y después estudian y pueden llegar por frescura, por naturalidad, por simpatía a tener algo, yo la respeto. La cosa es cuando no tienen talento, no se preocupan por estudiar y hacen papelones y las siguen contratando, es una cosa que excede mi capacidad de análisis. Pero hay mucha gente que empezó en el Gran Hermano, como Jimena Capristo, que es una excelente vedette. Eso es verdad. Es una excelente vedette. Y una mujer que empezó en el Gran Hermano, como Silvina Luna, ha demostrado que puede empezar a ser una buena, una buena, un aprendiz de buena comedianta. No hay que cerrar las puertas directamente por el hecho de que la entrada haya sido medio estrafalusa. Pero bueno, la granata igual, la granata se desenvuelve muy bien en lo que hace. Aunque empezó con una... Pero se desenvuelve muy bien. No te digo la parte mediática. Se desenvuelve bien en lo que hace. Tiene presencia. De panelista, claro. Con panelista. Seguridad. Tiene seguridad. Entonces, ¿para qué cerrar la puerta? Sería como una cosa prejuiciosa, directamente. Fernando, te veo con cara de... De vez en cuando que entre la gente que estudió. Ah, claro. De vez en cuando que entre la gente que estudió. Tenía muchas ganas de hacer una pregunta, Enrique, en relación al tema del humor político en televisión. Digo, por un lado vos tenés programas de política que casi, salvo algunas excepciones, La Cornisa, este grupo de 26 y demás, ahora aparece La Nata con un formato muy de humor político. Digo, el stand-up, el telón atrás, el escenario, ¿no? Todo un show montado a partir de lo periodístico. Bueno, él siempre tuvo eso. Él siempre tuvo desde el día D y todo eso. Tenía una forma de presentar el informe o la investigación en forma absolutamente humorística, con sátira. Él ponía un pizarrón, decía... Sí, sí, es verdad. Tenía, inclusive, algunos humoristas metidos. Y ahora lo llevó, lo exacerbó directamente como para hacer un gran show que es político, periodístico. No es tanto cómico. Mucha gente me dice, pero lo quiere imitar a Tato Bórez. A Tato Bórez no se lo puede imitar nadie. Ni yo que la gente dice que me parezco un carajo a Tato Bórez. ¿Sabés por qué? Porque yo, cuando me comprometo con algo, me comprometo violentamente, se nota claramente que estoy a favor o en contra de alguien. En cambio, el señor Tato Bórez lo hacía de otra manera. Viste, a su mesa pasó Menem, pasó Alfonsín, pasó todo y a todos los trató bien. No es que se acomodaba con cualquier gobierno de ninguna manera. Es que tenía otra manera de hacerlo, más al estilo americano. Que en realidad dicen lo que tienen que decir, pero en cambio yo digo a Tato Bórez y mato a la gente que no me gusta. Entonces no me parezco a Tato Bórez. Por el hecho de que hable ligero y que me dedique a esto, estoy en otro ramo. Y la nata nunca va a ser gracioso como Tato o gracioso como yo, porque no es actor. Lo que sí va a ser, seguramente es un periodista incisivo que quiere darte la noticia envuelto en una cosa de show. De una manera más atractiva para que el público no se aburra con todos los temas políticos que por lo general no es el típico programa que uno ve. Hay un punto que parece una convergencia entre el humor político, el periodismo político. Vos estás de columnista con Magdalena en Continental también haciendo, digamos, un punto de vista de la actualidad. Es un punto de vista de la actualidad, pero casi siempre va a estar basado sobre todo y acentuado en el humor. Claro. Porque como Magdalena se la pasa hablando de todos los problemas durante las dos horas que tiene, ella me ha dicho a mí. Yo creo que vos seas el... Que le comprima el aire. Enrique, a la nata le estás yendo muy bien con el programa que hace, a mí me gusta mucho. ¿Cómo recordás vos el paso de la nata en el teatro que hizo en el Maipo? Bueno, no fue una buena idea. ¿Sabés por qué no fue una buena idea? Porque una cosa es la cámara y él tiene un romance con la cámara porque está acostumbrado a trabajar en la televisión y en cambio el escenario tiene otras cosas. Y él hizo lo que pudo. Enrique, ¿es distinto la óptica que tiene el actor desde su parada en un set o en un escenario? ¿El público o la cámara? ¿Es distinto? Totalmente. Es que la cámara por ahí te quiere y por ahí no te quiere y vos sos tan bueno como... Pero por ahí en la cámara no. Yo cuando por ejemplo me veo en los videos que yo grabé, pinté aparte y todas esas cosas, digo, qué ligero que habla este pelotudo. Porque me parece muy ligero, me parece demasiado rápido, demasiado... No me termina de convencer. En cambio sé perfectamente que con el público en el escenario la rapidez llega de otra manera. El lorticón hay que cuidarlo mucho porque si no quedas con vos. Nos agotan a la... Eso es como una suerte de vocero, ¿no? De los argentinos, de alguna manera. En algún momento sí. ¿Cómo nos ves hoy? Y además, por ser un hombre tan viajado, ¿cuáles son esos males que vos ves acá en Italia, en China, que cometemos todas las sociedades y al final nos quejamos todos de lo mismo? ¿Sabés cuáles son los males que yo veo y que cada vez tiene más claridad? Vivir en burbujas. Cuando se vive en burbujas, seas Norteamérica, Grecia, seas el país más poderoso del mundo, tengas socialismo, tengas derechismo, tengas lo que tengas. Cuando se vive en una burbuja y se hace todo como debería ser y no como es, explota. Y la burbuja cuando explota provoca el corralito acá, el desastre en España, el quilombo en Grecia, el despelote en Estados Unidos. Y evidentemente es así. Enrique... Perdóname. ¿Te gustó tu trabajo en televisión cuando estabas creo que en América a medianoche? ¿América? ¿Era o no era América? No, era Canal 9, el pinto y los pingüines. ¿Eso te gustó? Sí, eso me gustaba. Eso me gustó muchísimo. Lo producía Rote Meritiner. Sí. Y realmente fue en el año 92. ¿Y eso te gustaba lo que hacías? Sí, me encantaba. Me encantaba porque yo tenía absoluta libertad y era una cosa muy divertida poderlo hacer. Y tenía a los pingüinitos ahí, como el público, la tribuna. ¡Qué barro! Y era muy... Fuiste el primero, pero... Claro. El kirchnerismo. Claro, el kirchnerismo. Claro, el kirchnerismo. Hiciste campañas. El monitorio total. Sabía que existía... Claro. Sabés que esa no fue idea mía. Esa idea fue de Tiner. ¿Y de qué venía eso de los pingüinos? Tiner me dijo... La niebla. Yo no tengo... Claro, la niebla. Tiner me dijo, yo soy un director de cine. Tengo nada más que imágenes. Así que no entiendo por qué corno yo te veo a vos dialogando con un montón de pingüinos. Vos buscás el significado. ¡Qué barro! Y entonces me mostró un documental de pingüinos que estaban ahí y yo dije, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y yo dije, ¿por qué tengo que hablar con pingüinos? Si yo fuera del sur, si hubiera sido en Santa Cruz, o no, no, no. Claro, claro. Nada. Entonces yo dije, está bien. Y yo busqué el... Los pingüinos... Los pingüinos...